Me contaron que te han visto llegar y que ya no reconoces a la gente del barrio Que caminas sobre lo más alto y no te has querido bajar Te recuerdo que ante los ojos de Dios todos somos iguales Que nadie es más que nadie Dime quién te crees tú La última Coca-Cola del desierto La que ya no recuerda de dónde salió La que mira a la gente por encima del hombro Dime quién te crees tú La última Coca-Cola del desierto La que ya no recuerda de dónde salió La que mira a la gente por encima del hombro Dime quién te crees tú Dime quién te crees tú Cielo y nube son la sombra de la pura realidad Cambiaste tu forma de ser y hasta tu manera de caminar No eres la misma que yo conocí Déjame darte un consejo No olvides nunca de dónde venís La última Coca-Cola del desierto La que ya no recuerda de dónde salió La que mira a la gente por encima del hombro Dime quién te crees tú La última Coca-Cola del desierto La última Coca-Cola del desierto La que ya no recuerda de dónde salió La que mira a la gente por encima del hombro Dime quién te crees tú Antes que te marcharas todo era diferente Decías que me amabas Que no olvidarías tu gente Pero hoy te desconozco Mi vida has cambiado Te crees lo mejor Que al mundo ha llegado ¿Por qué? Te comportas tan indiferente Si sabes que una persona humilde quiere la gente Esto es un mensaje Pa' los que han olvidado De dónde son Y lo mucho que han cambiado El que más sabe DJ Yales Desea Records Guay, Colombia La última Coca-Cola del desierto La que ya no recuerda de dónde salió La que mira a la gente por encima del hombro Dime quién te crees tú La última Coca-Cola del desierto La que ya no recuerda de dónde salió La que mira a la gente por encima del hombro Dime quién te crees tú La que mira a la gente por encima del hombro No, 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 no